...el equipo de trabajo, mi equipo también, muchas gracias. Mi querido Rodrigo, es un placer siempre recibir un actuoso saludo del gobernador Cortáñez Blanco Bravo, quien está muy, muy pendiente de estas acciones y quien ha sido el promotor fundamental de los acuerdos que hemos venido logrando. Yo quiero destacar cómo cuando se consigue la coordinación entre los niveles del gobierno, cuando prevalece el buen juicio y la buena política, y la política que está orientada para servir a la gente, porque política, debemos decirlo, y ha sido ya una frase recurrente que a mí me gusta mucho y que creo que revela las cosas. Dicen por ahí, quien no gobierna para servir, no sirve para gobernar, y yo creo que eso es fundamental. Tenemos que realizar una política que sea en servicio de la gente, porque son a ellos a quienes recurrimos cuando pedimos el voto, y después muchos se olvidan y jamás vuelven a acercarse y mucho menos a cumplir sus promesas. Yo quiero celebrar aquí a mi amigo Rodrigo, y lo puedo decir con mucho gusto a mi amigo Rodrigo, porque hemos compartido momentos, porque hemos logrado justamente en esa buena relación ir construyendo esto, y esto que ahora vamos a ver, esta firma de este convenio que materializa un acuerdo que se celebró apenas hace unos días, el señor gobernador estuvo por aquí, seguramente ustedes nos acompañaron, la gente de Cuauhtra.